Ella está trabajando en un lugar que será clave para este evento que estamos preparando mañana. Sonia Fernández en el anfiteatro, ¿no? Sonia, ¿cómo estás? Hola Susana, hola Diego, saludo a todo el control, por supuesto, y a la gente que nos sigue habitualmente. Estamos en un día, como bien lo señalabas, te escuchaba atentamente recién, un día muy lindo en la ciudad de Paraná, con el cielo que se está despejando, estas nubes que nos están abandonando y en pleno corazón del Parque Urquiza. Aquí, en el acceso al anfiteatro Héctor Sant'Angelo, lugar tradicional en la ciudad de Paraná, en este escenario verdaderamente natural, donde va a tener justamente lugar esta segunda edición de La Mágica Navidad que organiza Canal 9 Litoral. ¿Cuándo va a ser? Lo hemos dicho mil veces y lo volvemos a reiterar. Este domingo, 22 a las 18 horas, aquí en este lindísimo lugar, el anfiteatro Héctor Sant'Angelo. Recordemos un espectáculo de La Mágica Navidad, sobre todo pensado, ideado, planificado para los más chicos, pero por supuesto también para toda la familia. Vamos a recordar que va a estar lleno de espectáculos, desde el comienzo mismo del evento, con una variedad de números artísticos que van a tener lugar allí, en el escenario mayor de este anfiteatro. Bueno, para la gente le decimos obviamente que venga temprano, que venga horario, esto va a empezar a las 18 horas, para que toda la gente tenga un buen lugar, pueda acceder a un buen lugar, pueda estar cerca de toda la gente que va a estar actuando. Y sobre todo, para que todos tengan la posibilidad concretamente de participar de los numerosos sorteos que están previstos en esta segunda edición de La Mágica Navidad. Va a haber bicicletas, pata a pata, monopatín, un viaje a las cataratas del Iguazú. Bueno, un montón de cosas, además de los espectáculos obviamente que están previstos. Tanto en las calles aledañas, tanto en esta que nos circula acá, como en la del otro lado. O sea, las dos calles que enmarcan el anfiteatro Héctor Santángelo, va a haber personal que va a estar otorgándole a cada una de las personas, de los niñitos, de las familias que vengan, los números para que puedan participar obviamente del sorteo. Y todo lo que ocurra en el escenario, por supuesto, van a estar, además de la gente de los espectáculos, toda la gente que integra Canal 9 Litoral, haciendo la conducción. Ustedes van a poder tener un contacto más directo con todos nuestros compañeros de tareas, a los que les toca obviamente todo lo que tenga que ver con el escenario. De este lado, en esta zona, bueno, ahora no hay nada, pero va a estar Paraná Come, un patio gastronómico al aire libre que se los recomendamos absolutamente. Por un lado, van a estar mirando el espectáculo, participando de los sorteos, y mientras tanto, la familia puede también tomarse su momentito, su ratito, para pasear por este patio de comidas donde va a haber, obviamente, ofertas gastronómicas, coctelería, pastelería. Realmente se los recomendamos. Hay de todo, para los más chicos sobre todo, pero obviamente para toda la familia. Mientras nosotros les contamos esto, los invitamos a que vengan un ratito aquí, porque hay una persona que nos espera. A ver, Lucas, si podés subir acá. Lo hemos dejado en una especie de mirador a Walter Clivio, que es subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, porque la municipalidad realmente también ha colaborado muchísimo, y está colaborando para que este espectáculo mañana salga de 10. Walter, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, buenos días. Bueno, ¿cómo ha trabajado la municipalidad y cómo va a trabajar la municipalidad para que esto quede, bueno, más lindo de lo que es normalmente y todos podamos disfrutar de la mágica Navidad? Pero bueno, en un tiempo récord, a nueve días de habernos hecho cargo de la función, pudimos poner el mantenimiento y ponernos a disposición de los servicios que requiere el evento, con distintas secretarías, en distintos contactos, o sea, ¿cómo lo puedo decir? En comunicación permanente con la Secretaría para darle el servicio adecuado. Claro, por ejemplo, iluminación. Sí, no solo eso, también tenemos que evaluar lo que es el mantenimiento, lo que son los restos de residuos, hay que concientizar a las personas y a la gente que nos ayude, que colabore, porque después del evento, al otro día, es una jornada normal de trabajo y eso requiere también mucha capacidad operativa. Bueno, eso me parece importantísimo que se recalgue, ¿no? Va a estar acá distintos residuos, van a estar instalados en distintos puntos estratégicos, porque claro, con tanto movimiento, tanta gente, los chicos, las golosinas, lo que consuman, puede llegar a ser un desastre después, ¿no? Vamos a pedirle a toda la gente que, además de disfrutar del espectáculo y de todo lo que aquí suceda, tenga la conciencia ambiental de todo lo que sea residuo, dejarlo, por favor, en esos cestos que la Municipalidad de Paraná va a instalar para que, bueno, de alguna manera, por más que después tenga que hacer una jornada de limpieza, no le sea tan tremendo para los trabajadores municipales que después son los que tienen que lidiar con todo esto, ¿no? No, no, está claro, está claro. Si bien hay una cuadrilla de mantenimiento, de limpieza en cuanto al parque, si bien, de todas maneras, tenemos la jornada normal habitual del lunes que a un comienzo de gestión está siendo muy ardua la tarea, operativamente hablando. Claro, bueno, ¿y va a haber gente de la Municipalidad también durante el evento? Sí, sí, por supuesto, nosotros no solo como asistencia, sino también aprovechando el evento y venir a acompañarlos y estar y disfrutar de esa jornada que nos da la organización. Bueno, de parte de Canal 9 Litoral, entonces, muchas gracias a la Municipalidad por esta tarea. No, no, muchas gracias a ustedes también y a disposición y estaremos trabajando en conjunto. Bueno, como tanta otra gente y otras organizaciones que se suman a esta segunda edición de La Mágica Navidad, que les reiteramos, este domingo 22 a las 18 horas, vengan a horario, traten de ser puntuales, vengan con las familias, vengan con los más chicos, vengan todos, porque realmente es un disfrute para Canal 9 Litoral poder organizarlo, organizarlo, poder planificar todo con tanta gente que se ha involucrado en esto para que justamente disfrutemos de una mágica Navidad. Gracias y adelante ustedes. Gracias, Sonia. Buenísimo, los esperamos a todos.